En el último día de carnaval en Benito Juárez, cuatro sujetos decidieron despedir dicha diversión mediante una riña, pues alrededor de las 8.30 horas que se encontraban completamente ebrios, intercambiaron mordidas, patadas, golpes y jalones de cabello, motivo por el cual fueron a parar al Ministerio Público. Los detenidos dijeron llamarse Carlos Enrique E. Cham, de 24 años de edad, Amilka Tun Cham, de 27, Florentino Vaz Vaz, de 24, y Jaime Dixul Canul, de 20. Todos ellos fueron detenidos en el interior del carnaval ubicado sobre la avenida Nichuptep e Industrial, por elementos de la patrulla 5408 de Seguridad Pública, luego que recibieron el reporte de una riña entre varios sujetos. Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público alrededor de las 12 horas por el delito de lesiones. Por otro lado, hoy, a las 17 horas, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez dará el banderazo de salida a los nuevos integrantes de la Policía Preventiva, denominado Policía de Barrio, al cual estarán asignados a las unidades deportivas inauguradas en fechas atrasadas. Dicho evento se realizará en los patios de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, lugar donde saldrán los 150 uniformados a luchar contra la delincuencia. En la cámara, Carlos Hernández, voz Ricardo Torres, para Notivisión.